Es gracioso que tengas toda la semana para preparar el partido y te vengan en el último rato a repasar cómo tiran los penaltis Vela. Pero habría algo peor. Una estrategia bien organizada, madre-hijo, para regalarles los guantes. Ya se cansarían, pensaría el pobre de Ter Stegen. Eran incansables. Sin premio y con Ter Stegen camino al vestuario, fueron a por otra víctima. Misma estrategia, misma coordinación. Y mismo resultado. Eso sí, Suárez en el partido iba a saber lo que es que no te hagan caso. Solo. Sacrificado. Para él es falta clara. Y busca respuestas a su alrededor. Pero le dicen, tranquilos, para todos igual. Pero no era igual, a ellos no se las pitaban. Por eso se le ocurrió hablar por primera vez. Si la primera me la pitas, ya no pido más. Añadiendo que, a mí esas siempre. A mí me las pitas siempre esas. Entró en una espiral en la que por muy clara que fuera, no se la pitaban. Se veía solo ante un enemigo, inflexible y firme. Que cuando se lo cruza, no quiere saber nada de él. No te hablo. No me hables. Es ahí cuando ya no entendió nada de nada. Tuvo una última para mejorar su día de incomprensión. Pero Suárez se dio cuenta que por mucho que corriese, los aplausos y que le hicieran caso, mejor para otro día. Osérez se dedicar. ¡Viva! ¡Gracias!